Canastitas de brócoli con bolognesa. Mirá lo que es. Es raro esto. Es raro, es loco, es loco. Qué loco, eh, qué loco. Es como ese famoso sándwich triple de dos tapas. Me lo va a buscar después de un coño. ¿Qué vamos a hacer? Me los chorearon los sándwiches. Yo se los saqué para que no se lo coman. Ah, para que no se lo coman. No, no, para que no se lo coman. 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 Por favor. Mire, señora Tobal. Bien. Vamos a hacer una bolognesa rápida, que es esa salsa de carne tipo ragú. Sí. Que tanto le gusta a Caetano Veloso, eh. Ahí bajamos, porque entre el clérigo y los sándwiches. Y los sándwiches. Y todo el piripipi. Ahora bajamos. Me encanta. Una bolognesa. Sí. Pero de las rápidas, ¿no? De larga cocción. Sí. Donde vamos a combinar carne de vaca, un roast beef picado, si es más lejos. Y un poco de carne de salchichita. 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 De salchichita. La vamos a empezar a cocinar. Después le pondremos perfume de vino blanco. Salsa de tomate. Cebolla. O sea, una bolognesa rapidita. Simple. Simple. Que va a ir a parar adentro de esas canastitas de brócoli. Que usted vio hace un segundito nada más. ¿Eh? Entonces. Va ahí. Me pasa una cuchara de madera. ¿Cómo no? Y me pide un taxi, por favor. Gracias. ¿Cómo no? Muy amable. Entonces la va cocinando despacito. Así un fuego tan imperceptible. Mientras escuchamos. Ahora te voy a traer el clérico rico rico que te preparé. Por eso yo le decía, como hacía en modo de secretito, no es la bolognesa de la abuela que tardaba cuatro horas. No, esta es más rápida. Esta la haces en 20 minutos. Cocinas la carnecita mezclada, roast beef con carne de cerdo de la salchichita o chorizo. Un poquito de sal que le vamos a poner ahora. Pimienta. Y sal, pimienta, tomatito, cebollita que ya le voy poniendo. Sí. Y esto va a ir en unas canastitas que vamos a hacer con este. Brócoli. Brócoli. Bien. Con brócoli. O sea, la masa es de brócoli. La masa misma es de brócoli. Ok. La masa misma es de brócoli. El brócoli que lo va a comprar, lo va a seleccionar, le va a pegar una blanqueada. O sea, lo va a hervir un poquito y ahí lo tiene. Este está hervidito. Sí. La señora tiene que ir a buscarme el brócoli. No, porque ya está acá. ¿Vio? Gracias a la nueva heladera Dos Puertas de Patrick podés regular el frío de tu heladera y tener tus verduras frescas y naturales como los brócolis de esta receta. Disfrutad el frío de lado a lado con la nueva heladera Dos Puertas Patrick. 518 litros. Más tecnología. Más frío. Con tecnología Eco Inverter te ahorra hasta un 35% de energía. Con Patrick. Entra lo grande. Qué pedazo de heladera. Qué bárbaro. Escuchame una... Es como una casa. Abre las dos puertas y entra. Me encantan las heladeras de dos puertas. La puerta principal es la puerta de servicio. Sí. Sí. Voy a aprovechar para ir a la heladera a buscar un ingrediente que me... ¿Vos no me acompañás un momentito? Un... Sí. Ahí vengo. No, porque ¿sabes qué? No, no. Calaboza ves que yo te adoro. Vení acá. Métete ahí adentro. Anda. No, no. Métete ahí adentro. Sí. Anda. Anda. Enfríate un poco. Te perjudicas. Qué lindo, por Dios. Te perjudicas. Estás haciendo las cosas. No me estás haciendo los regalos. No, no me digas eso, por favor. Estás comportando raro. Yo las tengo... ¿Qué es lo que te está pasando? No, no me pasa nada. La gente me pregunta en la calle. Los tengo guardados. Los tengo guardados los regalitos. Lo veo mal a Bombón. Lo veo mal a Bombón. ¿Qué pasa? Yo les mando un beso a todos. No estoy mal. Decime perdón, gente. Perdón. 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 Ustedes que tanto me ven y me quieren. Voy a poner mi voluntad y cambiar. Voy a poner mucha voluntad y voy a cambiar. Prometo. Por Eugenia. Bueno, agarra el queso y llévas de la cara. Lo llevo, lo llevo. Ay, me ha frío un poquito. Qué chico. Hay que tenerlos así. Ahí va. Listo. Ya está. Ya modificamos un poquito algunas cosas y vamos a estar súper bien. ¿Soli? No, no, no. No, no, pero lo hice por vos. ¿En serio? Lo hice todo por vos. Sabés que lo hice por vos. Por vos y por la gente. Porque la gente de verdad se merece. Está fría. ¿Dónde estaba? No, sí. Nada, tuve una charla con bombón. Bueno, corazón, escúcheme. Entonces. Agarra medio kilito de carne de rosbis picada. Sí. La pasa una o dos veces por la máquina, como usted quiera. Y se compra una salchichita parrillera. Tiqui, 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 tiqui. Y le saca la vaina, la tripita, ¿no? La, el... Sí, sí. Y lo empieza a saltear así con un poquito de aceite de oliva. Y cebollita. Con cebollita. Y le vamos a sumar una punta de cuchara de ajo. Lo que sería uno o dos dientes de ajo picadillo. Bien. Esto sucede rápidamente. A esto le vamos a agregar en el fondo. Y esto es importante. Seguramente tu madre te lo enseñó porque bien te enseñó a cocinar. El extracto triple de tomate. Sí. Si vos lo pones directamente con los restos de los ingredientes va a quedar ácido. Ah. Entonces hay que ponerlo en el fondo de la cacerola y cocinarlo un poquitito. Y eso le corta un poco el exceso de acidez que tiene. Te tengo que ofesar algo. ¿Qué pasó? Mi madre no me lo había enseñado. No te lo había. Yo pensé que te había dicho. Me enseñaste algo nuevo vos. Bueno, decime te quiero mamá. Te quiero mamá. Te quiero mamá. Te quiero mamá. Bueno. Este. Entonces. Ah, mira que detalle. Está bueno. Y le sacas el exceso de acidez. Ahora sí lo podés revolver. Yo sabía que para sacarle el exceso de acidez se le ponía un poquito de azúcar. Eso me había enseñado mi papá. Pero no siempre. Una pescita de cuchara de azúcar le iría perfectamente. Pero esto la verdad muy bien. Bueno. Mientras esto se cuece un poquito más. Sí. Venimos acá a la maquinola. ¿Se acuerda que habíamos hablado de unos brócolis? Brócolis para hacer las tarteletas. Brócolis lindos, perfectos, cocinados muy poquito. Sí. Y lo vamos a poner ahí en la maquinola para hacerlo como una pasta, ¿no? Una pastichola. Una pastichola. O sea, lo vamos a reventar en la máquina. Ahí está. Pero no solos. Le va a poner un huevo. Le va a poner un poco de harina. Esperá. ¿Eh? Algo de sal también. Tintán. ¿Huevito? ¿Huevito? Sí. Un cubito de manteca. ¿Harina cuánto? Eh, harina, calcúlele un par de cucharas. O una cuchara. Un par serían dos. Una cuchara bien copetuda, eh. Ahí un poquito más. Y algo de queso también para darle gusto. Sí, por eso lo fui a buscar, ¿viste? Claro. Porque sabía que me ibas a pedir. Y al brócoli le queda fenómeno el ajo y el aceite de oliva, así que va. Ahora le va a gustar a usted. ¿Queso cuánto? Siempre a vos. Esa discreción. Claro. Todo es, este, así, a voluntad. Ahí en casa porque preguntan, viste, a veces de las cantidades. Si es a voluntad. Pero todo eso figura en el cuerpo. Claro. Te metes en el cuerpo. Ahora agarra el manual del dueño y trata de ponerle la tapa. Momento televisivo clásico. Cuando queremos armar la máquina. ¿Verdad? Ah, pudo. Porque usted es una genia. Solo por eso. Bueno, hágala girar y... Y cuando funcione. Ah, y el mago papá le va a dar cuerda. No, no, está bien enchufe. Está bien enchufe. Esto está mal. Esperá, 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 porque no era tan genio. Estaba también cerradita. No, no, esperá. Pero yo sé que esto tiene que ir acá. Claro, sí. ¡Ay, no! ¡Oh! Cuidado. ¡Cachengue para mí! ¿Querés cachengue? En un ratito. En un ratito vas a tener cachengue, eh. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya lo que soy. Con la máquina. Si eso pasa, yo sé. ¿Está tomada? ¿O hay que ponerle algo? No, no, no. Fíjense. Esperá que no escucho nada. Ahí va, mamá. No hablo de si está tomada, pero no hablaba de usted que si estaba tomada. En todo caso hubiera dicho si estaba... No, no, la masa si se tomó. Porque con eso hay que hacer las tartaletitas, doña. Ahí está perfecto. Genia. Está perfecto, me dice. Está perfecto, bueno. Usted diste cuenta cómo está, ¿no? Está perfecto. Ah, se le ha visto. ¿Qué hiciste? La heladera. El frío de la heladera. Es como nuevo, Calia. Está calmo, está calmo. Bueno, eso lo va a sacar de ahí con mucho cuidado porque corta. Sí, claro. Y yo a esta bolognesa instantánea le voy a agregar unas lagrimitas así de vinito blanco. Dejamos evaporar unos segundos. ¿Qué pinta tiene eso, Cali, eh? Y le ponemos tomatito. ¡Wow! De un buen color, eh. Acuarela, acuarela. Este se llama acuarela. Es vino. Vean qué rico eso. Entonces, esto lo vamos a llevar a una cocción suavecita con la intención de que se evapore un poco el exceso de líquido. Claro. Y quede un ragú, un guisito. Pesaduzzi. Compacto. Un compacto. Ahí está. Así que, de ahora en más, quedan unos 20 minutos de cocción suave. Y si usted quería algo así como ganarse el cachengue diario. Ya me vengo ganando unos cuantos. Bueno. Acá tenés un molde de silicona. O sea, por lo tanto, no necesita ningún tipo de manteca ni materia grasa. No, porque se está ahí. Si fuese de chapa, sí. Le ponés un poquito de mantequita. Sí. O de harina. Y ahora, con una habilidad manual que solo usted puede llegar a tener. ¡Ay, mucho precio! Con esta masa de brócoli. Sí. Puesta ahí. Fíjense. Vamos a hacer como tartaletitas. Sí. Tiene otros espacios. Con fondo también. Claro, con fondo. Bien. El asunto es hacerlo. ¿Puedo con los dedos? Puede, por favor. Puede perfectamente. Porque viste que con los dedos uno puede manejar mejor. Claro, porque usted trabaja el pote. Claro, claro. Haga de cuenta que está haciendo pequeños cenicelitos. Ahí está. Pero de brócoli. Pero mirá lo bien que lo estoy haciendo. Perfecto. Ahí, con fondo y demás. Ahí está. Porque esa masa, más allá del puré de brócoli y aceite de oliva y ajo y queso, tenía manteca, huevo y harina. O sea, hay ahí encubierta una futura masa. Mirá. Le quedan nada más que cuatro. Nada más que cuatro. No, pero... Una vez que lo termina de hacer y agotó toda su paciencia, lo manda al horno. Sí. ¿Cuánto? Unos diez minutos. Al cabo de diez minutos dice, Pomboño, me lo trae del horno. Y aparecen ya. No le aparece Pomboño. Arte de magia. Ya están terminadas las carteletitas. Ah, si yo te estaba haciendo. Claro. Bueno, no, siga, siga. No, bueno, ya está. Una vez que están cocidas, porque se ligó el huevo y qué sé yo. Sí. Agarra la boloniesa y la llena. Ahí. Lo vuelve a poner en la bandeja para el horno, un poquito de queso y pum, va al horno. Vamos. Para que se caliente todo el conjunto. Ahí va. ¿Me entiende? Sí. Fíjese muy bien porque es la primera y única vez que lo voy a hacer en mi vida. ¿Eh? Me agarro, pido, llamo una pizza y chao, se acabó. ¿Sabés qué? A esta hora de la noche, jugar al alpoter y no. Todo el día acá en el canal. Tengo cocineros argentinos. Tengo una vida también, ¿me entiendes? Pero quedan hermosos. Quedan divinos, sí. Sí, pero viste. ¿Sabés qué tengo? Dejalo grabado porque en mi vida lo vas a volver a hacer. Oíme. Pero te voy a correr un minuto de él. Tengo un mensaje para bombón. Ven acá. ¿Qué pasó, corazón? Mirá. Mirá lo que dice la gente. Entreganos a bombón. ¡Eh! Entreganos a bombón. Yo quiero que me ayude en la cocina. Dice. ¿Vos viste? Yo te dije, la gente. ¿Pero quién le manda? La enana Belette le manda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La enana Belette. Por eso quería que se calme. Porque la gente me pregunta y me dice, yo quiero que venga. Pero así como están, no. Bueno. Che, tranquilín. Bueno, ya estamos. Bueno. Entendemos cómo se hace, fuera toda broma. La verdad que quedan exquisitos. Pero no lo vamos a hacer. La masa se hace con el gusto del brócoli, con el ajo, con el queso. No, es riquísimo. La boloniesa, porque pinto boloniesa, podría ser un salteadito de pollito o con algo. Lo que quieras. Ojo, sí. Entonces, ahí. Golpe de horno y queda ahí. Y quedan así. Fíjate. Me parece que estamos llegando, me voy a ir a armar la mesa, porque estamos ya listos para irnos. Esto se lo llevo así, se ve sin sacado del horno. No, Calita. Mamita. Igual vamos a comer medio con la mano, porque vamos a comer los sandwichitos. Sí, señora, ya voy. Y las tarteletas de brócoli. Bueno, ojalá lo vayan. ¡Ya está llamando Tony Bennett! ¡Ya está llamando Tony Bennett! ¡Ya está llamando Tony Bennett! ¡Ya está llamando Tony Bennett!